El servicio militar obligatorio duraba en España dos años hasta 1968, 18 meses hasta 1984, un año hasta 1991 y finalmente se rebajó nueve meses hasta su cancelación. Fue en diciembre de 2001 cuando se suprimió por completo. Sin embargo, la supresión de la mili comenzó a fraguarse mucho antes, concretamente en 1996 con el llamado Pacto del Majestic. Sin embargo, ahora con el conflicto bélico que vivimos a nivel internacional con Ucrania y Rusia como protagonistas, muchos españoles se han preguntado si es posible que vuelva el servicio militar obligatorio. Desde el gobierno lo han descartado, pero hemos salido a la calle para conocer la postura de los españoles. La mili no es como yo me tiré dos años de mili, esto es una burrada, pero tres meses a los chavales les vendría muy bien, tres meses o seis meses para hacer deporte, para ir al campo, para hacer cosas y para entender un poco el armamento y para tener una defensa que no la tenemos ahora mismo en España, que estamos a expensas de Marruecos y de cualquier país que nos quiera invadir, porque España ahora mismo es la última mierda que hay con los gobernantes que tenemos, con el señor Sánchez. Yo hice el servicio militar y yo creo que depende un poco de la nación. Prefiero el ejército profesional, pero en un momento determinado yo creo que todo el mundo debería hacer al menos un servicio breve, pues de unos meses para saber en caso de que haya algún conflicto. O sea, no muy largo, pero sí brevemente yo creo que todo el mundo debería pasar por un servicio militar. Pues yo por alusiones, porque tengo un hijo de edad militar, me daría pánico que eso sucediera. Además es una... pues da miedo, ¿no? Da miedo toda esa evolución hacia la guerra, la preparación. Yo creo que tendrán que ser tropas profesionales y bien preparadas y con un modelo de guerra distinto a pegarse de tiros en las trincheras como desgraciadamente pasaba antiguamente. Esa es lo que yo pienso. Es que no va a quedar otro remedio además, porque el servicio militar obligatorio siempre existió en España y todo el mundo sabe que tiene que cumplir con la nación. Y por lo tanto, pues en cualquier momento lo pueden establecer y la gente nos tendremos que adaptar. Sí. Mi marido militar, artillero, diplomado de Estado Mayor. O sea, ¿qué más quiere que te diga? Hombre, por la disciplina, por la juventud de hoy día, que están todos, vamos, fatal. Entonces yo creo que eso les vendría muy bien. La mili, en lugar de pagar subvenciones, que es lo que están haciendo para que los voten, la gente tiene que ir a la mili a ganarse el sueldo. Ni hablar, porque yo no la hice. Salta a la vista, ¿por qué? No me día ni 1,50. Yo creo que no estaría bien. O sea, al final el servicio militar, servir por tu país, tiene que ser algo voluntario, yo creo. Con lo a gusto que nos quedamos sin él, pues volverlo a implantar no es algo que me haya planteado hasta este momento. Claro que sí, yo lo he hecho en la mili, de hecho, en Italia, porque la sociedad de hoy es muy blandengue. Yo creo que el servicio militar obligatorio tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. Entonces habría que estudiarlo con calma, con cuidado y además hacer una consulta muy amplia, para no volver otra vez a esto de la objeción de conciencia y los problemas morales y todas las historias. Pero en la teoría yo creo que el servicio militar obligatorio es más beneficioso que perverso y que a muchos jóvenes les vendría estupendamente bien. Y con ellos, pues a sus padres, a sus parientes, a sus familias y a la sociedad en su conjunto. Así que no estoy en contra. Ahora tampoco me declararía a favor abiertamente. Habría que, ya digo, mantener ciertas consultas y llegar o tratar de alcanzar un consenso amplio. Yo creo que es mejor preguntárselo a los hombres, porque salvo en Tierra Santa, que las mujeres hacen la mili, en todos los países de Europa, solo los que hay, solo la hacen los hombres. Las mujeres pueden hacer un papel muy bueno, igual que los hombres, pero en vez de, a lo mejor, de armamento, lo pueden hacer en sanitario, lo pueden hacer... Hay un montón de bosques que se van a quemar este año. Tienen protección, pueden hacer... La mujer puede hacer una labor muy buena, siempre y cuando, en la pauta que la corresponde. Porque, claro, yo no pondría a una mujer ahora con un fusil para arriba y para abajo, pero un hombre... Sí, pero una mujer puede hacer una labor, como lo ha hecho en la guerra civil, sanitaria y de enfermera y de cualquier cosa. Todo el mundo. Yo creo que en la guerra moderna hay sitio, desgraciadamente, para todo el mundo, para hombres y mujeres, incluso personas mayores que, por su edad o por sus capacidades físicas, antes no hubieran sido reclutados. Pero es una cuestión ya de inteligencia que yo creo que requiere a todo el mundo y ojalá no haga falta a nadie. Hombres y mujeres. Pues porque las mujeres pueden contribuir de una forma decisiva a las Fuerzas Armadas. Los dos. Yo, que vayan mujeres que los tienen bien puestos, como Dios manda. Los dos. Que hay mujeres que tienen muchas narices y pueden defender a nuestro país. Por supuesto que sí. Hombres y mujeres. No tiene por qué haber una diferencia de género. Hombre, debería ir todo el mundo. Ya puestos. Pienso que debería ser para ambos géneros. Pues, si se quiera igualdad, tendría que ir todo el mundo, como ni Israel, ¿no? Me parece una opción estupenda que la mujer pueda decidir. Me parece estupendo. Eso me gusta. Y luego hay que ver. O sea, no parece que vaya a venir una guerra. Si hay guerra, pues hay que movilizarse. Pero Dios quiera que no haya guerra. Pues claro que sí. Porque si no, la configuración de país no tiene... Bueno, de país de Estado, ¿no? Que es lo que se pretende. No está incompleta. La moneda es una de las señas de identidad. El idioma es imposible. Pues el tema de la defensa común es salvando las distancias, como ser de un equipo o ser de otro, ¿no? Esa es la cuestión. Porque si no estamos agarrados a Europa, pues el desastre va a ser más grande. Bueno, yo creo que para eso está la OTAN y yo creo que eso debería cada nación ser autónoma para decidir lo que más le conviene en un momento determinado. Sin duda. Si somos una nación de naciones, esa nación debe tener una política común en muchos aspectos. Pues también en ese. Yo a mí eso me daría un poco igual. Yo pienso que cada país puede implantar lo que quiera. Pero vamos, si esto es igual, fenomenal. Muy a favor de eso. Las ventajas para los países más pequeños, menos poderosos, con ejércitos peores, como le ocurre a España, ¿verdad? Pues las ventajas es que, claro, una política militar común incluye a otros países que son asociados, son aliados. Pero entra uno en el laberinto de los intereses particulares de cada uno de los países, de las naciones, de los estados. Entonces, en ese mare magnum, pues a veces podemos ganar y muchas veces podemos perder. ¿Qué es lo que está pasando con la Unión Europea? Ahora mismo, ¿verdad? En el terreno exclusivamente político. Eso está pasando. Bueno, yo creo que no estaría de más. Claro que formaban la Bili, que yo soy ya mayor, cuando se hacía venía la gente de los pueblos a hacer la Mili, a Canarias, a Madrid y tal. Se formaban, porque a muchos venían incultos, y ahí se les daba una educación, se les preparaba para defender la patria, que luego no era tal cosa, pero se les daba una educación, eran muchos analfabetos y venían y aprendían en la Mili a leer y a escribir. Yo creo que es interesante que la gente aprenda a valorar su país, a convivir y una serie de valores comunes de la nación. Y eso el servicio militar te lo aporta, en mi modesta opinión. Sí, bueno, yo creo que sí. Tengo que decir que yo fui excelente, no, excedente de cupo, porque soy de la época del baby boom, que había muchos chicos jóvenes, pero sí, en mi experiencia, tenía un valor de formación, de personas que venían de lugares remotos, de lo que ahora llamaríamos la España vaciada, que no estaba vacía entonces, y la gente se relacionaba con otras zonas de España, hacía país en una palabra, y en ese sentido era interesante. Que a lo mejor la utilidad práctica para la mayoría no fuese muy grande, pues no lo digo, pero había mucha gente que incluso aprendía a leer y a escribir, a comportarse de manera que de otra manera no habría encontrado en su pueblo, en su lugar de origen, no, que sí, tenía un interés, tenía un interés. Sin ninguna duda, aquello fue una escuela a nivel nacional de la población, especialmente de los hombres, porque eran los que lo tenían que hacer, pero también debían de hacerlo las mujeres, y por eso también será una escuela para las mujeres. Sí y no, he tenido muchos hermanos, y te puedo decir, ha habido cosas buenas y ha habido cosas malas, y sí y no, no es seguro que es buenísimo, ni seguro que es malísimo, es una exigencia del Estado que hay que calibrar. Pues por lo menos te da un poco de disciplina, que a día de hoy no hay. Yo diría que no, yo diría que no, o sea, porque si pensamos en valores como la disciplina y así, creo que se pueden conseguir a través de la educación, más que a través del servicio militar. Sin lugar a dudas. El campamento, te hacían un nombre de pies a cabeza. Luego el cuartel. Hay además otras amenazas como del norte de África. No es normal que nuestro vecino de abajo tenga F-16, que es un cáncer superior a los españoles. Yo creo que todo el mundo en su casa pone una puerta para que no le roben, y todas las naciones tienen que tener un sistema de defensa, aunque te lleves bien con los vecinos, que protejan la nación. Sí, eso sí, eso sí. Cómo no, claro que sí. Lo hacen los países más desarrollados, más occidentalizados, más civilizados y más democráticos. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Es decir, hay que invertir en defensa por muchas razones. No solo porque así uno está más fuerte frente al enemigo potencial, sino porque eso da trabajo a muchas personas, constituye un factor de enriquecimiento para el país. En fin, podemos exportar, podemos hacer muchas cosas. Entonces, el estar mejor armados y el desarrollar la industria de armamento es una cosa siempre buena. Porque de todas maneras, lo hagamos o no lo hagamos, tendremos que recurrir. Si hay que recurrir a ello, habrá que recurrir. Si dispachen, para velos, ya se sabe. No lo sé, vamos a ver, la defensa, como todo, tiene sus virtudes y sus defectos. Muchos desarrollos de la defensa brutal, de las grandes bombas atómicas y tal, dieron unos impulsos tremendos a la técnica en general. Si es aplicada correctamente la inversión en defensa, aparte de asustar al enemigo potencial, tiene la virtud de desarrollar una industria que puede ser útil en muchos ámbitos, eso sí. Sin duda alguna, España es muy rácana a la hora de invertir en defensa, porque se cree que Estados Unidos va a estar siempre defendiéndonos, pero no. Cada uno se tiene que defender a sí mismo, y España y Europa también. Tenemos un vecino muy peligroso, Rusia, y eso nos tiene que hacer pensar en todo esto que estamos hablando. Este es un cara, este no ha invertido en su vida en nada, está arruinando a España y está engañando a los españolitos, sobre todo con las subvenciones, por eso lo votan. Hombre, claro, si no tenemos ya, si están todos los grupos de la Policía Nacional, de la Policía Municipal y de la Guardia Civil, aparte que les pagan un salario miserable, les están exigiendo, les están exponiendo su vida, y no tienen los cupos suficientes, ni los medios, y no tienen ni chalecos, activalas. Así tenemos el país que tenemos, y la juventud lo tenéis, cual tal, vais a pasar trabajo, pisos, delincuencia, toda la inmigración incontrolada que viene, eso lo vais a pasar vosotros, porque yo me quedan tres días para irme para otro barrio. Porque estamos abandonados. Sí, tenemos que defender nuestro país y tenemos que defender nuestra historia. Las personas bien pensantes consideramos que no necesitas defenderte de nada, pero cuando ves que hay alguien que te ataca, pues empiezas a plantearte si es necesario, y probablemente pues no esté de más. No, 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 no.